... Ascender a primera división, ganar al Real Madrid y al Atlético de Madrid, empatar con el Barça en su feudo barcelonés, una faña detrás de otra. La última fue ganar por 6 a 1 al Cádiz. Seis goles como seis rayos, marcados por un modesto equipo que este año se ha estrenado en primera división. El nombre del club es El Rayo y va inseparablemente unido, no al trueno, sino al barrio madrileño al que pertenece, Vallecas. 600.000 personas procedentes de toda España pueblan lo que se conoce como Vallecas y que agrupa a los barrios madrileños del Puente de Vallecas, Las Cuatro Palomeras, Entrevillas y Pozo del Tío Raimundo, entre otros. En el centro de Vallecas se alza, orgulloso, aunque modesto, el estadio del Rayo Vallecano. En su terreno de juego un gran rebelde, el Césped. Este, ante la falta de zonas verdes en Vallecas, parece sentirse solo y no querer vivir ahí. Los técnicos lo cuidan y obligan a que el Rayo entrene en la lejana casa de campo madrileña. Con Héctor Núñez a la cabeza, los jugadores empiezan a hacer toda clase de ejercicio para estar en plena forma y dispuestos a ganar. No todo ha sido fácil en la historia del Rayo Vallecano. El club nació el 29 de mayo de 1924 gracias a un grupo de hombres en donde estaba Miguel Rodríguez Alzola. Empezó, entre unos cuantos amigos, a hacerse la idea de que teníamos que tener un equipo, que teníamos que fundar un equipo y que debíamos de hacerlo. Entre todos, pues así lo hicimos y uno de ellos, llamado, por cierto, se llamaba Luis González Rubio, era estudiante de medicina. Este fue el que dio la idea del nombre del Rayo. No sé por qué se le ocurriría esto del Rayo. Tal vez sería por aquello de que éramos muy vehementes y tal. Entonces, pues se acordó, se llamó Agrupación Deportiva al Rayo y nosotros nos reuníamos en casa de una familia que componían cuatro o cinco de la casa, los hermanos Huertas. Nos reuníamos en su casa y allí hacíamos todos. Su madre, la señora doña Prudencia, fue la que nos dio acogida a todos. Y allí no solamente celebrábamos las reuniones, sino que guardábamos las porterías, los alambres que circundaban el campo. Teníamos nuestras reuniones y nos vestíamos allí, inclusive. Estos para mí fueron los que verdaderamente dieron el do de pecho para que esto se lograse. En liga regional o nacional, en tercera, segunda o primera división, los hombres del Rayo se han enfrentado en encuentros difíciles. Estas imágenes pertenecen a uno de los históricos. Estamos en 1964. En el desaparecido estadio de la ciudad lineal de Madrid se enfrentan el Plus Ultra y el Rayo Vallecano. En esa ocasión perdió el Rayo, si bien el equipo sigue existiendo, lo que no podrían decir los del Plus Ultra. En el equipo ya estaban felines y poteles, a quien hemos podido ver en las imágenes. Es el más antiguo en plantilla, 16 años. Proviene de las canteras del equipo vallecano. Valleca, antiguamente, tenía mucha más afición que lo que tiene ahora. Porque perdimos durante 4 o 5 años que hemos estado en Vallehermoso. La afición se dividió mucho. Pero ahora estamos bastante bien en el equipo. Y creo que la afición ahora se está recuperando. No todo lo que perdimos, sino estamos recuperando a poco a poco. Estamos recuperando la mayoría de los que antes no eran socios del Rayo. Potele tiene un establecimiento de ultramarinos en otro barrio madrileño, Moratalaz. Tan solo uno de los jugadores del Rayo vive en Vallecas. Lo que el equipo puede apuntarse en su palmarés es la calidad de sus jugadores. Ocho de ellos son universitarios. Los porteros Alcázar y Angelín. Los defensas Anero y Nieto. Los centrocampistas Francisco y Landávuru. Así como los delanteros Salazar y Riel. Tras la ducha, es fácil encontrar a alguno de los jugadores tomando un refresco en algún bar de Vallecas. Alguien ha dicho que en Vallecas, porta sí, porta no, hay un bar. Aunque no es exactamente así, algo hay de cierto. Un chaval nos contó que iba al colegio que hay entre el Bar Galindo y el Bar Manolo. En muchos de los bares se comenta cómo va el Rayo. Algunos de ellos son sede de las veintitantas peñas que tiene el Rayo Vallecano. El Club, el Cencerro, Renedo, La Bota, Los Fenómenos, Los Pacíficos, Los Camuñas, Frasquito y la peña de Changarro, en donde nos encontramos, son algunas de ellas. Muchas de las peñas crecieron con Vallecas. Los años 60 fueron los de mayor crecimiento. Poco a poco iban llegando a Madrid gente de todos los lugares en busca de trabajo. Muchos de estos emigrantes construyeron sus casas los domingos, cuando no trabajaban. Ahí radica la razón de que muchas de las casas del Pozo del Tío Raimundo y Entrevillas se las conozca como las domingueras. El ambiente Vallecano, como nos muestran las imágenes de archivo, era peculiar. La gente entonces y ahora salía a la calle a tomar el fresco y a hablar de los famosos hermanos santos, de la falta de colegios, alcantarillas y servicios públicos. El Rayo era tema de primera plana para la revista Vallecas, la primera revista editada en España por un barrio. A Vallecas se la conocía entonces como la ciudad sin ley. Informe semanal ha reunido a Mariano, el más bebé de los jugadores del Rayo, y a Quique Martínez Pereira, profundo conocedor de las bandas vallecanas, para hablar sobre el tema. Yo creo que los padres no podrían preocuparse de los hijos, tenían que trabajar y estas cosas, entonces ellos dedicaban a eso, salían del colegio, no tenían otra cosa que hacer y se iban por ahí a hacer gamperismo, a buscarse a esas cosas, a distraerse, y vendría de eso. ¿Y tú qué opinas de esto del Rayo que está influyendo en esta gente? Yo creo que en mí el deporte ha influido bastante, porque yo antes no seguía como ellos, por las calles, todas las tardes, y en cambio ahora, cuando tengo un rato libre, pues a practicar el fútbol y me distraigo con ellos. Todos los domingos la plantilla del Rayo pone la carne en el asador para derrotar al contrincante. Ha podido con los grandes del fútbol español, a pesar de que su presupuesto no llega a los 100 millones de pesetas por temporada, y el de los grandes se acerca a los 600 millones. ¿Cuál es el secreto del Rayo? Bueno, realmente es que no hay secreto en la labor que ha venido cumpliendo el Rayo. Bueno, nosotros tenemos un cuerpo técnico que es el que se ocupa de llevar, de planificar, de metodizar los entrenamientos, el cual está plenamente autorizado por la Junta Directiva que nos permite trabajar con libertad. Y luego, y fundamental en los éxitos que se han cosechado, la primera arma de estos éxitos, vamos a decir así, son la mentalidad de los jugadores que le integran, su conocimiento técnico y la dedicación con que han encarado esta liga. Yo creo que es producto también de una enorme ilusión por poder demostrar de que son dignos de estar en primera división. Creo, sinceramente, que teniendo jugadores de características muy diferentes en el aspecto técnico, son hombres que juegan todos para el conjunto y cada uno dentro de su forma de desempeñarse en el campo contribuye al éxito del equipo. El año 1976 fue inaugurado el estadio del Rayo Vallecano. Dos años después se ha quedado pequeño. Los chavales de Vallecas ya decían entonces que de mayores ellos serían jugadores del Rayo. Si preguntamos a un habitante del barrio por su ciudadanía, normalmente nos contestará que Vallecano en lugar de madrileño. Los 600.000 vallecanos, al igual que piden colegios, zonas verdes, alcantarillas y se pronuncian en contra de la especulación y de los planes parciales, están pendientes de cómo va el Rayo. Si triunfa, como sucede domingo tras domingo, una explosión de júbilo y alegría invade Vallecas por una simple y sencilla razón. El que ha ganado es el Rayo, el equipo de Vallecas. Gracias. 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 Gracias.